Al menos 32 personas, incluyendo varios niños, fallecieron el miércoles por la explosión de una bomba caminera al paso de un autobús en el oeste de Afganistán, dijo un funcionario provincial. Este hombre dijo que iba dormido en el autobús. De repente, me di cuenta que el autobús estaba volcando y todos estaban gritando, dijo. La mayoría de los quince heridos tenían un pronóstico crítico, dijo la policía. El vehículo circulaba por una vía principal entre la ciudad de Herat, en el oeste del país, y Kandahar, en el sur. Ningún grupo se atribuyó de inmediato a la autoría del ataque, pero los talibanes operan en la región y suelen emplear bombas camineras contra funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad. El grupo insurgente sigue perpetrando atentados regularmente, pese a las conversaciones de paz que mantiene con Estados Unidos para poner fin a una guerra que dura ya 18 años.